Música Qué agrado estar de nuevo con ustedes aquí en ABC Familia, un programa para compartir conocimientos, vivencias y, sobre todo, buenos consejos que te ayudarán a hacer más fácil tu vida en familia. Tuvimos la oportunidad en anteriores programas de conversar sobre el acoso escolar. Hoy está con nosotros nuevamente Oscar Misle, fundador de Secodat, para seguir conversando y ahondando sobre las soluciones, los correctivos, qué debe hacer la escuela, la familia, para combatir el acoso escolar y lograr la tan preciada convivencia escolar. Bienvenido, Oscar, al programa de nuevo. Qué placer contar contigo y qué privilegio de verdad para la familia venezolana oír tus experiencias en el tratamiento de la violencia. Muchísimas gracias, me siento en casa, ¿viste? Bueno, esta es tu casa. Muy halagado y, además, muy agradecido, de verdad, por esta posibilidad, por esta oportunidad. Excelente. Oscar, la convivencia escolar. Yo quiero que, a mí me encanta el enfoque de tu libro, Lo que esconden los morrales, y quiero que le hablemos y le digamos a las familias, ¿qué es lo que tú consideras? ¿Cuál es tu enfoque de la convivencia escolar? Se lo voy a explicar cómo se lo hago cuando trabajo con los niños y niñas. Yo le digo convivir, si tú cambias las sílabas, es vivir con, convivir, vivir con. Vivir con otros no es fácil. Y no es fácil porque somos distintos, somos diferentes. Por lo tanto, el conflicto va a estar presente. El problema no es el conflicto. Siempre en la vida va a estar el conflicto presente porque no vamos a estar de acuerdo, no vamos a compartir ideas en un determinado momento y, entonces, eso va a generar que esa diferencia en puntos de vista haga que el conflicto aparezca. Te permite a ti contrastar tus ideas con otros para ver dónde están los desacuerdos. El problema es cuando en el conflicto interviene la agresión, la humillación o la descalificación o los golpes. Es ahí donde se crea el problema. En el cómo resolver el conflicto, el cómo asumir el conflicto. Es que pasa que muchas veces nos llaman a los colegios y nos dicen, quiero que nos vengas a apoyar para evitar los conflictos en el colegio. Tú dices, dejaremos de ser seres humanos. Porque además tenemos edades diferentes, sexos diferentes, momentos distintos, etapas. Somos diversos. Somos diversos. El conflicto va a estar. Ahora es distinto a una relación conflictiva. Y es distinto. Donde yo hago del conflicto mi forma natural o cotidiana de ser. Que también tiene una razón. Muchas veces es una forma de vínculo. A través del conflicto yo tengo atención. A través del conflicto yo logro sentir, quiero poder. Entonces hay que tener cuidado. Cuando el conflicto es, en un momento dado, porque hay una situación en donde hay desacuerdo, a establecer el conflicto como una forma de vida. Hay personas que asumen el conflicto como una forma de vida. Pero eso será cultural de nosotros, los venezolanos. Sí tiene que ver mucho con la cultura. Acuérdate que la cultura nos modela, ¿no? Sí tiene que ver con la cultura. Es un poco, las cosas no pueden estar saliendo bien. Las cosas no pueden ser que resulten sin que algo falte o que algo sea inadecuado. Y entonces si no hay el problema, lo creo. Eso también pasa. Pero hay problemas. No podemos por esto dejar de lado que existen problemas. Entonces la convivencia escolar, donde la convivencia escolar empieza desde el momento en que yo llevo a mi hijo en el carro y lo voy a dejar en la mañana, ¿hasta qué punto soy tolerante con el que está delante de mí? Que yo he visto, Mariela. Y tú lo sabes. Lo vivo. Oye, lo vives. Empiezan a tocar la corneta a la mamá, que le cuesta sacar el niño porque de repente el niño es pequeño, el otro empieza de repente. Entonces tú dices, oye, y aquí comienza la cosa. La intolerancia. La intolerancia, la impaciencia, la poca capacidad de entender al otro. Después también lo vemos cuando entramos al colegio. ¿Qué pasa con el portero, el personal que acompaña, el personal administrativo, el personal de mantenimiento? ¿Cómo nos relacionamos con ellos? A mí, yo hice una experiencia que me gustaría compartírtela. Es que le preguntaba a las personas que están en el estacionamiento, en la puerta, cómo veían ellos la dinámica de la escuela. Ok. Los cuentos que te echaban. Sí. Las historias que te relataban. No solamente ellos como agredidos, sino lo que ellos lograban ver que pasaba en la puerta. Por ejemplo, unas mamás en un colegio privado, por un problema con las loncheras de los niños, discutieron y se agarraron a golpe. Mamás, mujeres, en la puerta del colegio. Él me lo contó el portero y me llamó la atención y quise verificarlo, ¿no? Para ver hasta qué punto lo que él me contaba tenía elementos que le pudiera haber agregado, pues, por la creatividad, pues, que tenemos todo cuando echamos una historia. Y no, él fue bien ajustado a lo que pasó. Por unas loncheras. Tú sabes, porque un niño tomó de la lonchera, del otro, y hubo un problema ahí, las mamás... Entonces, imagínate, ¿no? Sí, eso es un ejemplo que puede ser multiplicado. Absolutamente. Y ya, imagínate el reto que hay dentro de los colegios para que no se repita la violencia, ¿no? Que quizás vemos fuera de ellos, como hablábamos en anteriores oportunidades. ¿Cómo hacemos entonces en los colegios? ¿Qué debe hacer el colegio? ¿Cuál es el verdadero rol del colegio en cuanto a establecer la convivencia? Fíjate que hay un puente que está roto, o está fracturado, o hay que rehacer, que es el puente familia-escuela. Cómo trabajar de manera coordinada, de manera articulada. Para darle vida, pensemos en un pupitre. Y vamos a pensar que ese pupitre, ese escritorio, tiene cuatro patas. Una pata es la formación, la segunda pata es la participación, la tercera pata es la coordinación, y la cuarta pata es la continuidad y seguimiento. Vamos a llevar esto a la práctica. La formación se tiene que dar en la familia, pero también se tiene que dar en la escuela. Tenemos que informarse, no es solamente transmitir contenidos que están en el programa. Formarse es cómo aprendo yo a ser ciudadano, cómo aprendo yo a convivir, cómo reconocer los problemas que se presentan en la escuela, el acoso escolar, el bullying, la violencia como un medio válido para conseguir un objetivo. Sí hay que hablarlo. O sea, el pupitre de la escuela donde deben estar sentados los aspectos socioemocionales del niño, que es todo lo que el niño lleva en el morral a la escuela, duelos, separaciones, divorcios en su familia, advertencias, ten cuidado qué te pasa, no te vayas a venir con, no te vayas a reunir con. Correcto. Todas esas advertencias, eso la llevan en los morrales los niños. Por eso el título del libro, Lo que esconden los morrales. Entonces, en la formación es un poco prepararnos para que todo eso que está en el morral no explote, porque no hay espacio, porque no reconozco, porque considero natural, porque considero que eso forma parte de la dinámica. Entonces, como docente, como papá, como mamá, como estudiante, reconocer y identificar la violencia. Fíjate que la violencia es una, eso me pasó en mi casa, en mi casa pasó que apareció una filtración en la pared. Ok. Inmediatamente fue el vecino. A reclamar. Poco para reclamarle, mire vecino, yo tengo una filtración en mi casa, te tiene que revisar, porque seguramente hay una avería en la tubería. Y él me dice, ¿por qué en mi casa? Yo hace poco hice una, había un baño cerca, estaba un baño cerca, y lo hice una modificación, y remodelé inclusive y cambié la tubería. Yo no quería aceptar que la filtración estuviese, estaba en mi casa. Y fue a la ferretería y tapé la mancha, como solemos hacer con la violencia, tapé la mancha para que no se viera. El que no se viera no quiere decir que la filtración estaba. A la semana volvió a aparecer. Algo pasa. La violencia es así. Tú la violencia si la ves siempre en el otro, y no te das cuenta que seguramente esa filtración está en ti, y tú la revisas, seguramente yo voy a estar buscando siempre culpables. Entonces lo primero es, en esa formación, de esa primera pata del pupitre, reconocer, identificar cómo la violencia que existe afuera también tiene una presencia. Es decir, el colegio tiene que asumir que así como estamos viendo los venezolanos, que es algo que se constata, que es una realidad, violencia fuera en nuestra sociedad, eso también está pasando en el colegio. Y que debe tomar precauciones para que haya unas normas de convivencia dentro del colegio. Entonces esa viene la segunda pata. Cómo hacer para que esas normas de convivencia puedan ser acordadas, puedan ser negociadas, inclusive puedan ser realizadas con él la participación de la comunidad educativa. Y viene la segunda pata, que es participar, participación. Pero no tenemos tiempo, ni espacio en el colegio para participar, para reunirnos, para hablar como estamos hablando tú y yo ahora, sobre el tema. Entonces hay que crear espacio, momentos, oportunidades, no solamente esporádicamente cuando termina el año escolar, sino cada docente, pensar en su área, necesitando matemáticas, de qué manera yo puedo crear un espacio, un momento, unos 10 minutos para ver cómo nos sentimos, qué orientaciones me dan, qué recomendaciones me dan para ser más ágil, por ejemplo, la clase. Y si yo veo que hay problemas de acoso o hay problemas de relación, plantear el tema. ¿Por qué no? En clase de matemáticas, fíjate que no estamos hablando en clase de sociales o en guiatura. Entonces en la medida en que nosotros como eje transversal, estamos hablando de la pata de participación, podamos nosotros sentir que tenemos cosas que decir para poder resolver los problemas que nos afectan, ahí baja la presión. Quiero que continuemos con este tema describiendo claramente qué debe hacer el colegio para establecer buenos roles de convivencia escolar dentro de los colegios de nuestros hijos. Ya regresamos con más de ABC Familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!